De nuevo muchas gracias, nosotros fuimos a Full Family y nos pedimos con esta canción. Ok, una canción de guerra. Yo que combino no solo, me cuidando mis espaldas, mis hermanos ansechando, ellos siempre me respaldan. La fauría está conmigo, me apartan de los males, no me importa el enemigo, de sus puñetas mentales, fuerza implacable. Camino entre los gigantes, hermanos confiables, somos mal incontrolable. Pues si puedes nombrarme, indomable, imparable, en un mundo que arde, con tanto farsante. Yo no quiero fama, yo no busco aceptación, tengo a mis amigos, mis hermanos, ellos son... Los coches del mar, los coches del mar, los coches del mar, los coches del mar. Vengadores peligrosos en la pirámide azteca, con la fe de la venganza, un golpe de karateka. Somos hermanos unidos, aquí nadie nos alcanza, se metes con nosotros, para toda la esperanza. Vienen con besos completos, como en cemento, mis perros del centro y mi pierdo, como en cemento. Canto de los cuerpos, salvo el método de los muertos, llegó tu momento, ese es el momento, llegó tu momento. Yo no quiero fama, yo no busco aceptación, tengo a mis amigos, mis hermanos, ellos son... Los coches del mar, los coches, mis coches, los coches del mar. ¡Los coches, los coches! Fue por la dinastía, guerreros del día a día Portadores de la Hidocristo, mi familia ¡Y que truenen la bocina! Yo no quiero Panamá Yo no busco acertación Yo no busco acertación Llego a mis amigos Mis hermanos, ellos son ¡Los coches del mar! ¡Los coches, mis coches! 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 Gracias a nosotros, FIFA, Full Family La última y volvamos